qué tal coleccionistas bienvenidos a su canal llantas pequeñas y ya lo sé estuve un gran tiempo ausente de no subir ningún tipo de vídeos ni cacería ni custom ni tips nada relacionado al coleccionismo entonces esta vez ya quiero retomar otra vez traerle los vídeos a lo mejor no puede que sea tan seguido pero no dejar completamente ya el canal abandonado también aprovechar para hacer este unas correcciones saber un poquito más de qué contenido les les iba a traer como les he dicho en el último vídeo no recuerdes fueron 7 8 meses después que iban a hacer cacerías y custom finalizados y cosas que he encontrado y entonces es lo que vamos a seguir viendo a lo mejor no es tan seguido pero dependiendo el apoyo que le da el canal pues estaremos subiendo al canal aquí contenido variado y para regresar pues no hay nada mejor que una buena cacería con los vídeos que tanto les gusta entonces esta vez les voy a mostrar una otra cosilla que he conseguido esta semana no hay hot wheels básicos ya un poquito más adelante les voy a hablar sobre esto y a lo mejor en otro vídeo sobre lo que está pasando en el coleccionismo de hot wheels y pues más que decir el hot wheel básico el premium el retro ya no ya no hay pero más o menos platicarles un poquito el porqué ya no estoy comprando piezas de hot wheels entonces vamos a ver en este contenido vamos a ver piezas de eracard mini gt no pude conseguir esta vez no había los modelos que me gustan ya que también mini gt como saben estoy llegando a gtr uno que otro porche y que otro carrillo que me guste pero la mayoría son supra o solo es que entonces vamos a ver lo que es también las figuras de mi hijo exclusivo que están sacando también autos de aracar lo que estoy coleccionando ya y una otra cosilla que por ahí puede que se vaya entonces pues bienvenidos a de nuevo a las cacerías esas son las tres sets que pude conseguir más adelante igual he acumulado muchas cosas en todo ese tiempo que no no les he grabado igual les voy a grabar también todas las figuras que tengo de mi hijo exclusivo este sets como se le conoce ya vienen otros también en camino entonces esos son los sets que he conseguido esta semana no son los más nuevos los más nuevos creo que son con los mecánicos naranjas son unas chicas creo que mecánicas están las motos vienen dos motos escalón a 64 viene muy chiquita entonces viene bien acorde con la bicicleta que está aquí ese es el tamaño de las motos y por ahí una que otro que se va pero es ya los pedí ya vienen ya en el camino entonces son para los siguientes vídeos igual voy a grabar de todos los que tengo colección de mi hijo exclusivo para poderlas ya abrir después entonces quise juntarlas para traerlas en vídeo ya puedes abrirles y pues aprovecharlas y tomar la foto con los carros entonces se va vamos con el primero el servicio secreto este no soy mucho de tener limusinas y carros grandes pero pues me gustó porque todos vienen trajeado realmente y pues puedes puedes improvisar con uno que otro casting para los dioramas para la foto con tu casting nada más y se ven chidos se ven padres porque traen seis en el paquete y pues todos traen un seguimiento en la parte de aquí ya vemos ya la limusina ya con este el presidente o el millonario entonces y pues ya ahí está todos los guardaespaldas entonces este set también me gustó mucho y dije no tengo limusina tengo pero podemos aprovecharlo para para carros más exóticos para hiperautos es ya se nos va a ocurrir para que será entonces y está todas esas fotos las estaré subiendo al instagram también el instagram vamos a checarlo porque por ahí tengo un gran detalle en instagram ya no me dejó abrir igual el tiempo que no lo que no abrir el canal el instagram también no subía nada entonces pues por tener tiempo inhabilitado me parece que estoy de baja entonces ya lo estaré dejando la descripción el nuevo instagram que vamos a realizar pues el mismo nombre puede que cambie algo pero va a estarle subiendo el contenido los siguientes son los riders 3 esta es la tercera versión que salió ya tengo obviamente las dos primeras igual próximamente les en ese vídeo donde les muestro la colección que tengo de cada uno entonces en esta viene que es una bicicleta el perrito está aquí también son dos chavas y dos solos dos chavos uno que va acorde a la bicicleta como ven trae este de ella la pose y por otro se puede jugar donde donde quieras ahí vemos también una parte atrás me gusta porque más o menos te demuestra cómo cómo irían pero pues ya una la foto sabe si le pone le quita le agrega otra cosa entonces es los riders 3 este siguiente es la primera edición que sacan de las chicas de la playa de playa en las playeras que son tres son tres figuritas lo ven tiene y una ya viene ya para sentarse esto también es lo padre yo no sé mucho de esto de las figuritas pero pues a lo mejor igual ahí se dé una ida a la playa o algo pues lo ponemos a dos las figuritas y una buena foto entonces son tres y tiene tres accesorios el cual pues van van apegados al diorama puede ser igual también le vemos el trabajo de diseño de la tarjeta en las redes sociales de la marca todo todo la marca que las trae importa y volvemos ahí más o menos cual sea yo creo que la siguiente está la versión uno sabe pues ya se vienen las vacaciones se viene semana santa entonces pues hay poco a poco van van introduciendo estas figuras no sabemos no hay un seguimiento tal cual puede ser como los riders que ya salió la esta la versión 3 salida 1 y 2 está también una de chicas han salido 2 3 entonces esta es la primera esta es la número 1 entonces vamos a esperar más adelante si vuelve a sacar la versión 2 el mejor ya trae otras cosas entonces nos vamos a estar atentos a mi hijo exclusivo de qué figuras nos trae y estas son las figuras vamos con los siguientes los casting que pude conseguir y eso no podían faltar nissan nissan aquí en la colección ya que la marca pues que más coleccionó no hay más seleccionar vamos a empezar con el remolque de mi hijo exclusivo y auto word entonces me gustó mucho como viene este remolquito ya tengo los gtr me gusta mucho como vienen en el mini gt y ya no me hace falta que saquen la camioneta la titán o la frontier para ponerle acorde el remolquito entonces más que nada por eso lo quise conseguir no soy de remolques no soy mucho de camionetas pero si se vería bonito puedes ponerlo en una en una titán para que pueda lucir viene muy bien este remolque no sabe la experta de equipos se puede abrir son llantas de goma viene pues todo tatizado no no sé si es el material que no se sea metal no viene aquí pero igual cuando ahora les digo mejor igual es de plástico pero está muy bonita me gusta mucho la tarjeta el remolque pues no se diga pero pues estamos esperando pronto pues auto word ya sea yo creo que auto word ya salió ya sacó la la frontier no la voy a la perdón la titán voy a buscar por ahí igual debe estar ya ahí o está próxima a salir también está de johnny lighting de 50 aniversario este nissan 350 z el cual me gusta mucho ya que pues va de la serie de ad-band de autos de competición me gustó mucho que realmente como se ve también tengo ya en el gt es igual y también próximamente pues ya lo estaremos sacando ahí viene uno de 3600 saben que estos autos no vienen tan limitados pero si son escasas las piezas entonces es lo que hacen especiales a todo este tipo de pieza sale para todos pero no todos coleccionan entonces es la ventaja que tiene estas marcas era car auto car auto word mini gt tarmac y no siente cuatro que son marcas que que no todos los coleccionaría entonces realmente es rara verla y en reventa próximamente tenemos a hablar eso comparación de de hot wheels con las otras marcas son poquito más caras pero pues tienen la ventaja de que no hay acaparé no hay reventa en una reventa pero es de distribución entonces de ahí estamos descansando pero ya próximamente vamos a hacer un debate sobre sobre eso mostrarle ya los últimos dos que me quedan y esto ya son casting de la marca listo coleccionista entonces ya tenemos aquí estos dos últimos casting que en verdad me encantaron y ahí viene otro en camino tenemos dos gt r35 de la serenismo del 2022 es un auto que realmente a mí me encanta muchísimo no tengo en todas las marcas de todos los colores todos sabores tengo el gtr también obviamente pues tenemos que la r34 la r32 el 33 el 31 entonces todas las variantes es me encantan tenerlas entonces tenemos ya algo que me encanta de este blister que puede dejar así en la exhibición y se ve muy padre ya vimos aquí vemos que ya está limitado trae limitado a 1200 piezas entonces es lo que hace muy padre este auto los costos en paso a decirlo los costos que son de venta ya directo de proveedor para acá este si no mal recuerdos es de 200 así en perdón de 200 a 250 puede variar ya en cuanto se acaben la distribución de este producto ya es cuando empieza la reventa que son las personas que van apenas coleccionando esta marca o están esto tiene un poquito que empezaron a comprar entonces está este en color dorado que a mí me encantó la tarjeta en el motor también pero es un auto de esta marca era car que abre las puertas y creo que el cofre o sea si abre pero no sé si en este casting me parece que sí también lo abre y las puertas también igual vamos a checar aquí vemos que están dos uno que es de la policía de portugal y estos dos son los que tenemos entonces este pues no no se fan de los autos de policía pero pues el gcr a lo mejor igual pues lo podemos seleccionar también es el color dorado me encanta porque trae pues prácticamente todo lo que vemos en color negro es la fibra de carbono que igual se ve genial me gusta mucho y en color dorado pues se no se nota muchísimo igual está este otro en versión gris también es igual no más cambia el color su caja también cambia muchísimo pues prácticamente lo mismo ya aproximadamente igual les comento pues traer más vídeos hablando sobre estos casting que ya están tomando pues una una cara diferente ya que en méxico ya que antes ya tiene tiempo pero muchos no lo pelaban pero como vemos cómo va el coleccionismo de hot wheels están subiendo mucho están subiendo mucho los precios de de reventa mucho acá para el hot wheel entonces estas marcas por un precio más alto pues te da lo que son detalles te da un poquito más de exclusividad y te da una excelente pieza entonces pues muchos le invierten mejor a estos casting en vez de comprarse pues son los los básicos entonces después ya hablaremos de este tema ya que pues es un tema que está sonando mucho ahorita entonces pues listas estos son los que pude conseguir esta es la cacería de este vídeo ya esperemos no tardamos tanto en subir vídeos y espero pues sigan apoyando al canal con una disculpa por atrasar muchísimo tiempo en subir pero pues nos cuenta que aquí estamos de nuevo entonces muchas gracias por ver el vídeo acuérdense apoyar al canal para seguir subiendo contenido más seguido y platicar de temas dar tips y mostrar custom etcétera entonces nos vemos hasta el siguiente vídeo